Zapateiro le mandó duro mensaje al presidente Petro, no pretenda intimidarme, silenciarme. Ambos protagonizaron un cruce de mensajes en el que Zapateiro le pidió al presidente no ponerlo en riesgo ni a él ni a su familia. El presidente Gustavo Petro y el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro, ex comandante del Ejército Nacional, terminaron en un fuerte enfrentamiento a través de Twitter luego de que el primer mandatario invitara a Zapateiro a sumar a la paz y no a la violencia. Las declaraciones del jefe de Estado se generaron tras las recientes declaraciones en la JEP del ex paramilitar Salvatore Mancuso, frente a las víctimas de desaparición forzada en el país y la pasada concentración en la plaza de Bolívar de Bogotá, de los que fueron protagonistas las reservas y los veteranos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ayer Mancuso, el paramilitar, aportó a la verdad y a la construcción de la paz. Al narrar los días de horror que construyó con el poder político y militar. Hoy ante el mismo tribunal va detenido el coronel Hernán Mejía, el militar, por burlarse de la verdad y de la paz. El coronel estaba en la marcha con el exgéneral Zapateiro. Invito a Hernán y a Zapateiro a vivir este momento en la historia que es el de la paz. El pueblo y la democracia. Nuestra sociedad debe ser conducida hacia la paz y no hacia la violencia. Público Petro. A esas declaraciones Zapateiro contestó con rapidez y vehemencia. Presidente Gustavo Petro. He dedicado 40 años de mi vida sumándome a construir la paz de nuestra nación. No pretende intimidarme, silenciarme y ponerme a mí y a mi familia en riesgo. Que lo sepa todo Colombia. Le sugiero leer el libro que acabo de publicar en la Filbos 2023. Conózcame. Respondió. Su enfrentamiento llega en medio de la reciente decisión de la jurisdicción especial para la paz. Quien determinó retirarle al coronel retirado, Julio Hernán Mejía Gutiérrez, del beneficio de la libertad transitoria. Además, despedir una orden de captura en su contra. La decisión fue comunicada por la entidad a través de un comunicado en el que explicó que éste habría incumplido con las garantías de la repetición y revictimización con las que se comprometió cuando se sometió a la JEP. Mejía había sido acogido por el tribunal en 2017 en calidad de compareciente y en medio de las investigaciones por falsos positivos. Después de que se hubiera desempeñado como comandante del batallón de artillería número 2 La Popa, Bapop, y se hubiera comprobado su participación en los asesinatos de 75 personas en la Guajira y el César.